Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuela. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuela. Yo sé que no es una noche para pensar, pero como para aguantar 1980 vamos a tener que pensar lo nuestro, mejor se van ustedes ejercitando. Es por eso que la próxima atracción, la próxima cantante, voy a presentársela a ustedes con un pequeño jeroglífico. Aquí el jeroglífico es facilísimo, ustedes verán aquí una cara de una reina, la reina Isabel para más señas, un pan, una T, una hoja, menos H. Además, ustedes en sus casas pueden concursar, concursar rápidamente porque si alguno de ustedes ha acertado el jeroglífico, en el espacio de cinco minutos pueden presentarse en Televisión Española, Plado del Rey Madrid, vestido de la garterana, y obtendrán un magnífico premio que pueden elegir entre 15 días de vacaciones en Acapulco o una cazuela de angulas lomo negro. Y mientras tanto, y para más cuesta, veamos a nuestra cantante en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!